Música Por su fama algodonera y su siembra a gran escala, Acerete se le conoce como la capital del oro blanco y es un orgullo para todos los habitantes del Cines. Pues aquí habitaban varias comunidades indígenas, entre ellos los cenúes, los cunas y los emberas. De allí se logró establecer unos fundos o haciendas y luego en 1721 decidieron fundar el pueblo. Música Entonces empieza a ser distrito republicano en el año 1833. Aquí se recogió, se hospedó diferentes aspectos culturales de las zonas veredales y de otros municipios por estar en el centro de la cuenca del río Sinú. ¡Cantando con toda fuerza que viva este festival! El Festival Nacional de la Cumbiamba tiene como misión rescatar la tradición musical del Sinú, que entre pitos y tambores nos regresan a sus raíces. Música Conserva sus tradiciones, pero que igualmente está abierto al mundo. Ha abierto también a esperar lo mejor de que le pueda prodigar la civilización sin desconocer sus raíces, sin desconocer sus ancestros, sus memorias pasadas. Raúl Gómez Jatin es uno de los poetas contemporáneos más importantes que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. Él nació en estas tierras y pasó su infancia escribiendo grandes obras. Música Con un corazón de mango del Sinú, que no supo dejar también el poeta Raúl en uno de sus versos. Tiene corazón de mango del Sinú, genuino, oloroso. Si las nubes no anticipan en su forma la historia de los hombres, si los colores del río no figuran el designio del dios de las aguas, si no remiendas de astromelias en las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Música Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.